Hola, bienvenidos a todos a la cocina de María y culo. Hola. Ya llegó el día del pavito, día 23 de diciembre. El pavo metió en coñac, ¿no María? El pavo metió en coñac, llevo 24 horas, emborrachándose. ¿Emborrachándose? Que nada más del olor estoy borracho yo. Vaya tela. No, hombre, es broma. Que resulta que vamos a hacer el pavo tradicional de Nochebuena de aquí, de Sevilla. Entonces, ¿qué es lo que los ingredientes y cuánto pavo hay ahí y cómo va esto, María? Pues aquí tengo yo medio pavo que la he deshuesado y está la carne nada más, trozos de carne. Vale, y la he metido en coñac 24 horas. O sea que lleva desde allí metido en coñac. Vale, por aquí tenemos ciruela pasa, una cabeza de ajo, una cebolla grande, picadita, almendra cruda, unos 100 gramos de almendra y cuatro zanaholias. Bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es escurrir la carne con la carne y el caldo lo vamos a apartar, lo vamos a reservar. O sea, que vas a quitarle el coñac al pavo. Exactamente. Venga, tú vámonos. Bueno, pues ahí lo estáis viendo. María está con los cacharros ahí preparando el pavo en el colador. Yo ya la he puesto con el colador, ya está soltando todo el poñía que le he puesto ayer, al mediodía. Y ahora mismo lo voy a dejar que se escurra muy bien la carne. Lo voy a salpimientar y lo voy a poner, lo vamos a pasar por la cacerola con un aceite. Salpimentar. Bueno, vamos a salpimentar la carne, ya está bien escurrida. Los patitos en el agua meneando su... Ah, no, es que estamos en Navidad, cállate, que me he equivocado. Voy a poner la cacerola calentada. Te voy a gastar un billazo con el aceite. Aceitito de oliva, el que pueda siempre. Lo primero que voy a pasar por aquí... Vamos a ver. Lo primero que vamos a pasar por la sartén va a ser la almendra. Todos los años con la misma receta, pero es que a mí me gusta. Será que desde chico, desde chico... La almendra, ¿vale? Ya la sartén está calentita, ya habrá que empezar. Luego vamos a pasar el ajo. Sacamos el ajo. Sacamos la almendra y se pasa el ajo. ¡Vamos, vamos! Estoy contento. Es que estamos haciendo niñaz. Estamos en fiesta, hija. Que eres mi alma. Que eres... Aperilla, ¿no? Aperilla, no, yo... Anda, es mi alma. Venga. Eso no está bien caliente todavía, María. Sí, sí, mira. Se está calentando ya, ¿no? Sí. Ya voy a sacar las almendras, ya están doraditas. No quiero dorarlas más. ¿Está bien? Un poquito. Venga. Está bien, así. ¡Oh, yo, yo! Las almendritas. Ahora vamos a ponerle el ajo. Aj. ¿Entero? Entero. No, la ha quitado la pie. Ahora luego le quitaré la pie. Luego. Y esperamos un poquito. Ya tenemos los ajitos también, los voy a sacar. Eso, ¿sabe lo que pasa? Que se ha quedado... Es un petardo. No, 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 que se ha quedado uno entero, que no le he estrujado a todos, y alguno se queda entero, y el que se queda entero, salta, ¿eh? Cuidado. Estamos navidad-o, sí, un petardo. Cuidado. Es un petardo de los niños que lo han tirado. Los ajos, salta ahí. ¿Ahora qué? Mira, ahora vamos a poner la carne. La tenemos por aquí. La carne con coñac. Vamos a pasar la carne por aquí. ¡Guau! El coñac, ya huele el coñac. Yo no sabía, digo, nada más que entre. Los trozos así gratuitos. Y aquí les voy a tragarle a... Y aquí les voy a tragarle a... Y aquí les voy a tragarle a... Bien, nos van tocando la fama, María. Bueno, esperemos que se dore un poquito. Y le damos la vuelta. Ya lo tenemos doradito. La primera parte es la carne. Ahora voy a poner la segunda parte. Lo está echando en un bol. Y aquí le damos la carne. Apartando la carne. ¡Uyuyuyuy! Navidad, Navidad. Ya, lo dejamos igual que se corre. Y le damos la vuelta. Ahora lo tenemos todo estriado, ahora lo vamos a sacar y lo vamos a poner al lado. Ahí no hay hueso, no María? Ninguno. ¿La limpiado o el camisero? No, no, yo, yo. A mi le gusta hacerlo, porque... Bueno, ahora vamos a poner la cebolla, aquí. Una cebolla grande, que ahí está. Yo me lo hago yo, ¿por qué? Porque lo carnicero se lo trocea con el cuchillo ese grande que tiene, entonces todos los huesos se parten. Y cuando haces carne en salsa, por ejemplo, algún hueso de eso se queda en la salsa y eso a mi no me gusta. Lo limpia ella, vamos, que ella lo hace todo a mano. Lo todo. Yo lo ponlo con fronteros y yo lo hago yo, me saco yo los filetes y todo. Me gusta, vamos. Yo le voy a añadir un poquito más de aceite. Hay que ver que se está acabando el 2020. Mañana no se vuelve. Hoy es día 23. Vamos a añadirle también la zanahonia, que la he troceado así gordita, ¿vale? Gordita. Estas especias son bonitas. Va al centro de Sevilla o de cualquier ciudad, te encuentras las bombillas, los alumbrados. La gente es contenta, pero hay mucha gente que en estas fechas se acuerdan de sus seres queridos, de muchas cosas y son unas fechas muy complicadas, ¿eh? Esa fecha es muy complicada, ¿eh? Esa fecha es muy triste. No, triste no. No falta triste. Yo soy triste porque, mira, me falta mi padre. Pero no. Pero bueno, ya a mí me falta el mío. Y que también estoy muy lejos de mi tierra. Eso vale mucho, ¿eh? También. Ahí lleva toda la arba sopa. Estando lejos es muy duro, ¿eh? Y yo le he casado, le he casado. Pero bueno, hay que animarse y ya está. Yo lo digo para las personas que están solas. Porque he visto un reportaje en la televisión que hay más de dos millones de personas que viven solas en sus casas. ¿Tú sabes lo que es eso? La soledad. Tú estás rodeado de gente. Es muy importante. Al fin y al cabo, hay familia. Hay sobrinos. Hay sobrinas. Hay hermanas. Hay hermanos. Hay madres. Porque tenemos madres las dos. Los dos. La madre de María está en Italia. Trabajando. Mi madre no. Mi madre ya tiene una edad respetable. Y está de su biode. Cositas que os vais enterando de nosotros. Ya la tenemos doradita la cebolla. Le vamos a añadir los ajos porque yo la he pelado ya. Y ahora lo que vamos a añadirle, el caldo que ha asado el caldo. El coñac. Que ha sobrado de la carne, que se ha escurrido la carne. Lo voy a añadir aquí. ¿Vale? Y también la carne. Lo voy a dejar un poco, que hierva en blanco. Un minutito. Y añadimos la carne. Ya tenemos todo junto. La almendra también se lo voy a poner. La almendrita. La almendrita. Aquí está el pinche. Y las ciruelas pasas, que he dicho que le voy a añadir ciruelas pasas. Pero se lo voy a poner casi al final. Con diez minutos antes de acabar la cocción de la carne. Se lo voy a añadir. Cinco o diez minutos antes, nada más. Porque luego se pone muy blandita y a mí no me gusta. Y también se le puede poner piñones. ¿Vale? Pero yo... Con almendra está bien, ¿verdad? Con almendra está... Con almendra está... Como quiera. El fruto seco puede ser... Hay lesión del... Piñones. Y también... Hay lesión de cada uno. Eso es... El fruto seco puede cambiar la almendra por... 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 Por lo que tú has dicho. Por piñones... Por... Orejones también se le echa. Y piñones. Orejones, piñones... Pero yo... Lo hace con almendra. Y... Y si no la pasa. Bueno, pues... Ahora... Le van a añadir agua... Hasta que cubra... El pavito... El pavito... El pavito... El pavito... Agua... Muy fácil... Es fácil... Tradicional... Y sale... Que bueno sale... Por eso... Hay que hervir... Por lo menos... 30 o 40 minutos... A hervir... O quizá un poquito más... ¿Lo tapa o no? Depende... Tu tapa... Si... Lo va a tapar... Por eso... Unos 40 minutos... Lo vamos a dejar... Y luego volvemos... La tapadera... Y los 30 o 40 minutos... ¿Cuánto ha dicho? 30 o 40... 30 o 40 minutos... Depende de la salsa... A los 30... ¿Qué hace? Y lo mira... Claro... Pues esperemos 30 minutitos... Vamos a cantar... Muy bien 5 de mientras... Bueno... Ya han pasado los 50 minutos... Ya... Ya... La salsa... Ya está... Espesita... Está... Está... La carne... ¿Qué olor hay aquí, María? La carne ya está bien hecha... Todo... La... La zanahoria... Blandita... Y todo... Vamos a cortar el plato... Uff... Como huele... A ver cómo queda... Coña... Yo no sé a qué huele aquí... Qué bien huele... Madre mía... Este es el resultado... De nuestro pavo de Navidad... Bueno... María... Enséñalo a cámara... Os deseamos... Feliz Navidad a todos... Que seáis felices... Y nada... Si os ha gustado la receta... Pues... Darnos... Nos regaláis un like... Y el que no se haya suscrito... Si quiera suscribir... Que se suscriba... El que no... Que le dé a la campanita... Y que seamos felices todo el mundo... Haya paz en el mundo... Señores... Muchas gracias... Y hasta la próxima... Hasta la próxima... Y Feliz Navidad a todos... Feliz Navidad... Y... C- ¡Aaay... C- Y... C-